Bien, bien, este es el unboxing, un packing de el amigo Now, de la línea Titans Return de Hasbro, también conocido como el Chardy Kong, ¿no? Como lo hemos visto ya en la película de Transformers, la verdadera, la única, la de animación, ¿no? Bueno, vamos a ver, el paquete está, bueno, para lo que es ahora ya común para el Legend, ¿no? Con un cartón simple, una imagen, ¿no? Se puede ver a través de la burbuja el amigo Now, ¿no? Que yo siempre lo conoceré como Chardy Kong. En la parte posterior vemos un render de lo que es la figura en modo robot y en modo este... Y en modo Chardy Kong, ¿no? Que es, yo creo que más por lo que se lo han comprado, no tanto por el modo robot. Y es que, en realidad, en modo Chardy Kong es bastante adorable, no sé, o sea, véanlo. Tiene una cosa que lo hace adorable, no sé, a pesar de esos ojetes finudos que te pueden sacar un brazo, yo creo que es bastante adorable. Bueno, vamos a sacar, vamos a sacar el amigo, ya habíamos sacado acá el adhesivo para que se haga algo más rápido. Y vamos a ver qué es lo que hay en el interior de la burbuja. Ya no hay nada más. Como pueden ver, no hay nada, no hay nada. Muy bien, ahí está. Muy bien, tenemos un manual, como siempre, ¿no? Ya nos tiene acostumbrados, este, a ver a tener este manual. Donde se puede ver, pues, la transformación de modo robot a modo Chardy Kong, ¿no? Y a la inversa, de modo Chardy Kong a modo robot. Y así mismo, se menciona dónde colocar, como en el caso de Kickback que antes hizo la review, ¿no? Cómo colocar un Headmaster al interior. Me imagino que para comérselo, porque aquí se lo pone entre los dientes. Me digo raro. En fin, veamos. Bueno, yo lo hacía un poco más enano. Pero ahorita que lo veo en mano, no se ve tan enano. Ah, bueno, en verdad, también venía con esto. Vamos a sacar. Viene con un card. Acá. Viene con un card, con arte, ¿no? Con arte del amigo Chardy Kong. Y con un BIOS atrás, ¿no? Cosa que no venía en la línea Combiner Wars. Ahora sí viene con un BIOS. Está muy interesante. Ya, adiós. Muy bien. Ahora vamos a, este, sacar las ligas como corresponde para poder examinar como se debe al amigo Nao. O al Chardy Kong genérico que viene al interior. Les decía de que yo lo hacía un poco más enano. En las imágenes que se ve inclusive en el arte, en el render. Se ve un poco más como que achatado. Y ahorita lo van a ver. Ahorita que lo saque. Voy a hacer la comparación entre, entre lo que se ve en el render y lo que tenemos finalmente en mano, ¿no? Voy a sacar esto. Sale, sale. Sale por acá, sale por allá. Ya, ya está, listo. Eres libre para morder. Muy bien. Ahí está. Sacamos esto. Ah, falta su arma, que es su pequeña masa. La pequeña masita. La pequeña masita. Ahí está. Ahí está. No, no está. Ahí está. Casi me corto el dedo. Ya está. Muy bien. Sacamos esto. Y ahora sí. Como les decía, bueno, tiene acá, bueno, la parte posterior no es tan agradable. Ahora sí, ahora sí debo decir que esto sí es la exageración de los huecos, ¿no? Porque, uff, hueco por todos lados, ¿no? O sea, no lo pongan de espalda porque se va a ver terriblemente mal. Yo creo que esta figura más funciona como chartico que como modo robot, ¿no? Tiene una pequeña colita, me imagino, para poder plegarla hacia atrás, ¿no? Como una especie de aleta. Y, este, plegamos esto, plegamos esto. Y ya está. Ahí. No hay mucha, este... A ver, vamos a ver. Estoy tratando de flexionar lo más posible. O esto se va para atrás. Ah, esto se va para atrás. Ah, ya no se va para atrás. No se va para atrás. Ah, ya ahora sí queda enano, pues. Ahora sí queda enanazo, ¿no? Queda recontra enano, ¿no? O sea, este... Bueno, ahora sí. Lo siento, amiguin, pero te ves súper enanote. Cuando estaba la cara del charticon hacia adelante, como que parecía que se veía un poco más larga la pierna, ¿no? Pero para que se pueda parar, tienes que poner hacia atrás la carita esa del charticon y queda, pues, nuestro amigo rechonchete, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, pero vamos a ver estabilidad. Sí, bueno, ya con las caras otras plegadas es súper estable, ¿no? Vamos a colocarle aquí su masa, ¿no? Su masa ahí para defenderse. Aunque transformándose no creo que ya necesite ninguna clase de defensa, ¿no? Las articulaciones son de bolita en la parte de los miembros superiores y tiene toda la libertad de movimiento. Abducción, aducción, flexión, extensión. Y este, inclusive... No, no hay giro de la muñeca. Muy bien. En la cabeza puede girar derecha, puede girar derecha, puede girar izquierda. Para arriba y para abajo, pero levanta con toda la quijada, así que digamos que mirar no creo que... Ah, sí se puede, así se puede. O sea, tiene hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. O sea, tiene dos posiciones acá. Está interesante la figura. Es curiosa. Pero en modo robot como que no llama mucho. Les soy sincero, ¿no? Creo que llama más en modo charticon. Y como les vuelvo a repetir, si lo ven por atrás, ya, pues, no. Ahí están en viernes, ¿no? Bueno. No sé si transformarlo, me entra la tentación de transformarlo. ¿Será una transformación sencilla, compleja? No lo sé. A ver, vamos a ver. Ya, ya que estamos. Ya que estamos. ¿Cómo será esta cosa? Es que en realidad, este... Creo que, a ver, se flexiona toda la pierna, ¿no? No estoy utilizando el manual, así que puedo equivocarme en algún momento. Primero abro todas las piernas. Yo, ok, eso intuitivamente lo voy a hacer. De ahí, como veo que aquí está la quijada, estoy cerrando las piernas. Estoy flexionando las piernas completamente para cerrarlo como si fuera un Pac-Man, ¿no? Entonces, la cabeza creo que va a ir hacia atrás. Así, la cabeza va toda hacia atrás. Y se flexiona completamente las piernas. Y, obviamente, los brazos se transforman en las piernitas del charticon, ¿no? Bien. Vamos a ver si logramos hacer esto. Hay un puerto de entrada acá. Y hay un pin acá. Parece que esto empalma. Ahí está. Y sí, efectivamente, sí empalma. Hacemos lo mismo con la otra pierna, ¿no? Flexionamos como que estuviera este... Flexionando completamente las piernas hacia atrás, ¿no? Medio... Medio en posición de yoga, el amigo Nao. Podemos buscar el puerto. Acá. Acá hay otro puerto también en el medio, también en el medio. También hay un puerto, ¿no? Y acá simplemente lo empalmamos. Y lo colocamos acá. Ahí está. Una vueltita acá. Eso es. Y ahora igualamos la carita. Ahí está. Ahí está. Es adorable, en realidad. En serio. No sé qué tiene este amiguin, pero... Pero, este... Más que miedo... Y bueno, esto va así, ¿no? O sea, se voltea completamente las manos y ya tienes este... Y, por supuesto, doblamos completamente esa especie de colita para que... Para que tenga la aleta del tiburón de la parte de chart, ¿no? Y esto de acá me imagino que va atrás, pero no sé de qué forma. Debe tener algún pin, algo. A ver. No veo. No veo, no veo, no veo. Pero me imagino que debe ir por acá. Así. Así debe ir. Ahí está. Ahí está. Así entra. Entra. O sea, el puerto... Este es el puerto que va en las manos cuando es modo robot. Y esta parte de atrás es la parte que va en modo cola, ¿no? Y va acá, insertado, en la parte posterior, ¿no? Diría, digamos, la entrepierna de Now, ¿no? Ahí está. Y... Y ya está. Y ya está. Así de simple. Esa transformación. No necesite el manual nuevamente. No necesite el manual. Ay, disculpame. Disculpame, mi estima. Ya está. Y ahí está. Es adorable. O sea, te mira con esos ojos y no puedes decirle que no. Es como que dice, hola. Hola, papi. Hola. Deben ser esos ojos redonditos. Este... Es genial esta figura. A mí me encanta. Lástima que se hayan agotado tan rápido. Cuando vengan más a los retailers voy a comprarme un par más para tener ahí mi ejército de charting. Es muy jugable y realmente es que es adorable. Mírenle los ojitos. O sea, parece el gatito de Shrek, ¿no? En versión piraña. Pero es adorable. Es lo único que puedo decir. Bueno, no dilato más. Como siempre les digo, ni perdí de su ganancia. Esta vez ha sido ganancia. Es adorable este charting. Creo que la idea era que dé miedo, pero no da miedo. Es adorable. Me meto en sus fauces para que me coma sin decir no, sin miramientos. Está muy adorable. Está muy adorable. Miren, de mascota me gustaría tenerlo. De nuevo. Como siempre les digo, mi pérdida es su ganancia. Esta vez ha sido ganancia. Y bueno, si les gustó el video, denle like. Y nada más. Este ha sido mi vida en Beats. Muchas gracias. Muchas gracias.